El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Andrés confirmó que ya se realizaron las primeras acciones para atacar la delincuencia que aumentó en las últimas semanas en esa zona de San Isidro del General. Estas acciones llegaron luego de la reunión que sostuvieron los vecinos con autoridades policiales. Después de la reunión la fuerza pública estuvo todos los días participando, iban en la mañana, en la tarde vigilando la situación y también el dueño de la propiedad que se había comprometido a chapearla empezó los trabajos y chapeó la propiedad y hoy precisamente junto con la fuerza pública se desalojaron los bónkers que habían ahí. La idea es continuar con la vigilancia y el contacto cercano para evitar que los hechos delictivos se sigan presentando en ese sector. Esperamos seguir vigilantes de esta situación para que no se los dé más y también ahorita estamos pidiéndole a la municipalidad como asociación de desarrollo, no como regidor sino como asociación de desarrollo, que los limpie de los gaviones hacia el río, porque ahí todo eso sí queda ahí montado, entonces que limpie desde el puente al puente de gravilias, que limpie toda esa parte para evitar que también esa gente se siga metiendo ahí. Sobre la situación con las personas en condición de calle en la ADI, tienen claro que deben trabajar de forma integral en la problemática. En realidad son acciones como paliativas, porque esto es un problema social que trae muchas consecuencias que habría que hacerlo integral, pero nosotros como asociación estamos contentos porque se nos dio una solución, pero yo creo que tenemos que seguir y esa reunión del jueves fue la primera reunión que hicimos, tenemos que seguir insistiendo con otras instituciones para tratar de que se le dé ayuda a esa gente también, en realidad son seres humanos y también merecen vivir en este cantón. En estas localidades esperan que los delitos vengan a la baja tras las acciones realizadas en la margen del río.